Nazareno Nazareno Manifiestate Nazareno Te amamos Espíritu De vida muévete La salud del cielo Hebra en Alemán La salud del cielo Llega hasta tu casa El logrador de los milagros Aquí está Te tocaré Te abrazaré No te soltamos No, no, no No, no No, no, no Hasta que poder Salga de ti Hasta que poder Salga de ti Te adoraremos Te adoraremos Por mi fe Poder De tu manto No, no, no Voy a Jesús 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 Obrador de milagros Muévete No, no, no No, no, no No, no, no No, no un No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Fluye más, fluye más, fluye más Llena cada casa de ti Obrador de los milagros El que rompe las cadenas Fluye más, fluye más, fluye más Que el que esté adorándote vea Tú lo toques, Él te toque Que seamos llenos, Nazareno Hermoso eres tú Por mi fe, poder saldrá de ti De tu manto, voy a recibir Mi respuesta ya no tardará Milagros harás en este lugar Los milagros que están pasando Pulmones nuevos, rema Riñones nuevos, oídos nuevos Enfermedades de la piel Están pasando aquí y ahora Testimonios quedarán registrados aquí Levante sus manos, milagros están pasando Arterias, corazón y todo lo demás Está pasando Métete en los hospitales Métete en las salas de parto Métete en los pabellones El obrador de milagros está paseando aquí Cántelo Jesús, obrador de milagros Jesús, obrador de milagros Muévete Hazlo otra vez Haz lo que tú sabes hacer Jesús, obrador de milagros Jesús, obrador de milagros Jesús, obrador de milagros Jesús, obrador de milagros Muévete Muévete Hazlo otra vez Haz lo que tú sabes hacer El gran yo soy Rafael que sana Dios, Emanuel Ya estás con nosotros El gran yo soy Rafael que sana Dios, Emanuel Estás con nosotros Estás con nosotros Estás en la alabanza de tu pueblo Latinoamérica canta América canta Los cuatro cantos de la tierra declaran El obrador de los milagros Se está moviendo Por mi fe poder saldrá de ti De tu manto voy a recibir De tu manto voy a recibir Mi respuesta ya no tardará Milagros harás Milagros Marcial ¡Gracias por ver el video! Jesús, el orador de los milagros, ahora mismo comienza a ser una obra sobrenatural. La sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús.